Así de increíble, festejan la Navidad en todo un show. Y bueno, tengo al maestro Jorge Romano, un aplauso. Maestro de la academia. Y a mis queridos cinco finalistas. Silvia, Katherine, Alexis y Dalia. Bueno, Paola, dije cinco porque Paola ya cantó, ¿no? Entonces, bueno, quiero de verdad decirles que estoy feliz de estar con ustedes. Los extraño y el 100% del quinto juez dice que los ama y que los adora. Mi querido maestro, mi querido maestro, prepararon un musical especial de Navidad para esta noche. Es correcto, Adal, pues estuvimos trabajando ya después de este tiempo que se acabó la academia con esta canción. Espero que les guste a todos y desearle a todo mundo feliz Navidad, que la pasen en familia y que disfruten estas fechas que son maravillosas. A ver, Silvia, Katherine, Alexis, Dalia, ¿cómo van a celebrar la Navidad? Claro que en familia, disfrutando de comida riquísima, disfrutando del calor sobre todo. Y claro, la unión es lo más importante. Recuerda que lo primero en esta Navidad debe de nacer Cristo Jesús en tu corazón. Exactamente. Silvia. En familia. Dalia, sin duda alguna es la fecha más hermosa que existe, donde, bueno, llena de bendiciones, que Dios te permite estar con tu familia, llena de amor, es lo más hermoso que puede existir. Qué hermosos mensajes, Alexis. Mapa, está en el mapa. Sí, está en el mapa. La verdad es una época tan hermosa y lo único que puedo decirles es que en sus casas reina el amor, la paz y la felicidad y que Dios los bendiga siempre. Gracias. Y para terminar, con mis queridos finalistas, Dalia. Muchas gracias. Pues sí. Igual, la voy a pasar en familia y creo que el mejor regalo en estas fechas es la familia y espero que todos estén en amor con su familia en estas fechas. Me encanta volverlos a ver. Bueno, a lo largo de que terminó la Academia la fecha, los he seguido, los he apoyado y vienen cosas maravillosas. Todavía más para ellos, pero Maestro Jorge, lo dejo con sus chicos y yo me escondo por allá porque el Maestro Saldaña y el Maestro Gaitán los van a acompañar con la Orquesta Esperanza Azteca. Gracias. Venga, Maestros. Alegres el corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Los ángeles del cielo, cantan de contentos que sepa el mundo entero que Dios llegó. Alegres el corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Suelen campanas, que ya está bien, niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Este barco entero, que Dios llegó Por el ángeles, llenos de esperanzas Venimos hasta Belén Señor, suelen campanas, que ya está bien, niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Que sepa el mundo entero Que Dios llegó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!